Dale ahí. Chavales, primera batalla. Capitrueno vs Cano. Pide un ruido, pide un ruido ahí. Está haciendo más ruido el hombre acá. ¡Ruido! Yo, chicas, pide ruido. Y Capitrueno. ¿Dónde está el que te explica siempre? Yo grita, hermano, pide un ruido. Chavales, atención, la primera batalla. Pero y Capitrueno. ¿Quién es Capitrueno? Un amigo de Juanco. Ponte aquí. Cano, vente hasta Perkley y tú ponte ahí con negro. Ahí partas tú. Son cuatro, cuatro. No, no. Un compás, cuatro. Un compás, cuatro, cuatro. Está empezando en esta batalla, vaya violada. A mí me toca contra el puto, un pringao, vaya follada Te suelto, parrafada, no queda para nada Con esa camiseta de mercadillo que es bien, te ganas nada Yo, 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 pretende ganar nada Verás, vengo rapeando y estilo que te meto La verdad, te estoy follando Yo vengo improvisando, aquí te fundo en el tatami Tú no eres capitueno, eres el Capitán Salami Ya, empieza con una parrafada Me dice Capitán Salami, normal, a tu madre le pido una buena follada Ya, chaval, con él llega con la improvisación Hago doble tiempo y te follo, a López Comeón A López Comeón, yo vengo improvisando Y la verdad, chaval, tú mí yo ya te follo en el patrón Verás, en serio quieres rapear, no digas tonterías Esos dobles tiempos ni me lo imaginarías Ya, empieza con esta batalla Va a venir la mejor violada, sabes que son parrafadas Te suelto doble tiempo, ya sabes que te pego a la gran follada Te doy con una tu cosa, pingado, no sirves para nada Para nada, y esto es la verdad, verás, chaval Es la primera, loco, y no quiero abusar Te follo de forma única y tanto hablas de follar Si te haces tanta paja que tienes la polla traslúcida Sigue, 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 queda otra Y llega con la improvisación Tres, dos, uno, tiempo Dice que tengo la polla traslúcida, eso es normal Después de tu madre tanto chupármela Se me va a quedar que para normal Sabes que ya, soy yo y que llega con las fantasmadas Llega aquí y ya queda con la puta follada Y la última Y ya queda la última Pedazo de adontado Para quedarte otra más Y con antes ya te he follado Mira hermano, la verdad, chaval Yo soy un fiera Para que uno de los cincuenta si ya te hay dos en primera ¡Tiempo! ¡Ruillito, gente! A ver, a ver Espérate hermano A ver, Cano Cano se ve... Curado, tres, dos, uno Se lo lleva Cano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!